El ritmo caliente del gringo Baila, baila, cenorita Baila, baila, cenorita El ritmo caliente El ritmo caliente del gringo Baila, baila, cenorita Baila, baila, cenorita El ritmo caliente del gringo Baila, baila, cenorita Baila, baila, cenorita Baila, baila, cenorita Baila, baila, cenorita El ritmo caliente del gringo Baila, baila, cenorita Baila, baila, cenorita El ritmo caliente Baila, baila, cenorita Baila, baila, cenorita